La Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que consagra el acceso al agua como derecho fundamental para todos los colombianos. La iniciativa prioriza el consumo humano y obliga al Estado a recuperar los ecosistemas que generan el recurso hídrico. El derecho fundamental al agua es un triunfo para los colombianos, tenemos que lograrlo. Este es el segundo de ocho debates. Hay cinco millones de colombianos que no tienen agua potable. El agua no viene de la llave que abrimos cada día, viene de zonas de conservación y este proyecto apunta a eso, a generar las condiciones de accesibilidad a quien no tiene agua incolora, insabora, potable de calidad.